Llegó Morillo Cuando el sol viene saliendo Que alumbra por la mañana Yo miro como sus rayos Iluminan tu mirada Tiene la cara de ángel Y tu alma es cristalina Si tú no me das calor Me voy a quitar la vida Yo no sé qué voy a hacer Si tú no me das calor Es que yo te quiero tanto Te voy a morir de amor Mi amor yo vengo dispuesto Por lo que pueda tardar Mi amor yo vengo dispuesto Por lo que pueda pasar Vine a buscarte mi amor Y no te voy a dejar Y no te voy a dejar Vine a buscarte mi amor Y no te voy a dejar Tú eres dueña de mi vida Dueña de mi corazón Tú eres dueña de mi vida mami Dueña de mi corazón Eres la única mujer Dueña de todo mi amor Eres la única mujer Dueña de todo mi amor Yo me voy a despedir Con el corazón herido Yo me voy a despedir Con el corazón herido Mi vida no vale nada Si tú no vienes conmigo Mi vida no vale nada Si tú no vienes conmigo Si tú no vienes conmigo Si tú no vienes conmigo Esto va con cariño Para Tatico y para David Mi grandes amigos del sello En sintonía Todo el tiempo Suena Nelson Que yo sé que tú sabes Mi amor yo vengo dispuesto Por lo que pueda pasar Mi amor yo vengo dispuesto Por lo que pueda pasar Vine a buscarte mi amor Y no te voy a dejar Vine a buscarte mi hembra Y no te voy a dejar Tú eres la única mujer Dueña de mi corazón Tú eres dueña de mi vida mami Dueña de mi corazón Eres la única mujer Dueña de todo mi amor Tú eres la única mujer Dueña de todo mi amor Yo me voy a despedir Con el corazón herido Yo me voy a despedir Con el corazón herido Mi vida no vale nada Si tú no vienes conmigo Mi vida no vale nada Si tú no vienes conmigo 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 Y tú no vienes conmigo Y tú no vienes conmigo